Oye amigo, ¿por qué nos dijeron que hiciéramos este camión? No sé, solo trabaja o si no, no pagan. Espera si escuché que era para derrotar a un tal monstruo pero bueno no nos importa. Esta es la ciudad llamada City World, una ciudad donde hay tiendas, la Torre de París, las oficinas de YouTube, y los museos, además de que esta fue la primera ciudad donde apareció Godzilla, ven a esta ciudad. Oye amigo, ¿por qué se siente una vibración en el camión? No quiero morir tan joven. Espera que ese se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!